Hola Pica, soy Mauricio, estamos en la rifa por la Chiquitani acá en Factory. La idea nace por una de nuestras organizadoras y junto a tres chicas más hemos creado, yo he empezado a llamar a las empresas y al principio éramos como unas 20 y al final hemos llegado a hacer a 150 empresas, microempresas, artesanos y ahora estamos con más de 180 premios. Todo lo que vamos a tener recaudado lo vamos a donar a las necesidades inmediatas. Así podemos ayudar a Bolivia y bueno, a la gente que está afectada y a los animales. Estamos muy agradecidos siempre con el apoyo de todas las marcas que también nos han ayudado a vender las rifas y con toda la gente que ha donado o que ha comprado rifas. Hemos intentado organizarnos y armarnos todo esto en dos semanas, entonces siempre muy agradecidos. ¡Chao Pica!